Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos un día más a Ángulo Abierto, programa informativo donde la mañana de Onda Cádiz se para a analizar lo que ocurre y bueno, como venimos hablando desde ayer y en esta semana, los últimos días de este año tenemos actualidad muy directa y no relacionada con la fecha de la Navidad, con el fin de año, sino las cuestiones del calendario, las entradas de preliminares del concurso del Gran Teatro Falla, del Carnaval de Cádiz, se han puesto a la venta hoy, llevan media hora, puestas a la venta en la página web de Vacantix, en internet, y queda 30 minutos, poco menos de 30 minutos para que las taquillas del Gran Teatro Falla de Cádiz pues abran para que suponemos las personas que ya están allí esperando puedan acceder a comprar y como estamos viendo y con bastante frío, Maite, no solo tú, sino me imagino que todos en el Falla están ahí ya. Muy buenos días, el regalo de Reyes anticipado para los aficionados al Carnaval de Cádiz. En esta mañana se han puesto a la venta las entradas para el concurso de agrupaciones del 2024. A las 9 de la mañana ya se ha puesto a disposición a través de internet el 50% del aforo total del Gran Teatro Falla y a partir de las 10 de la mañana se abrirán las puertas del Gran Teatro Falla para que los aficionados que guardan colas algunos desde las 7 y media de la mañana puedan comprar las entradas para esas personas, esas agrupaciones que tanto quieren. Sin duda es una jornada especial, como digo, para los carnavaleros que esperaban ansiosos. Sin duda esa notificación por parte del Ayuntamiento de Cádiz de la puesta a la venta de las entradas para el concurso de agrupaciones del próximo año que comenzará el día 9 de enero, un concurso muy temprano el de este año y hay que tener en cuenta que este año la Semana Santa, que es lo que marca la celebración del carnaval, se celebrará en el mes de marzo, por eso es un carnaval tan tempranero. Los aficionados, pues la mayoría quieren esas entradas para Antonio Martínez Árez, algunos para el Chery, para el Coro del Chapa... Hay diversidad de gustos sin duda, pero seguramente en la jornada de hoy algunas se agotarán. Lo que pasa siempre, la de Antonio Martínez Árez suele ser la que más adeptos tiene para conseguir esas entradas. Entradas de adultos, las de infantiles, todavía no se han puesto a la venta y se pondrán a la venta en los próximos días, pero hoy, como digo, los aficionados del carnaval de Cádiz tienen ese regalo de Melchor, Gaspar y Baltasar anticipado y también a solamente un día de los santos inocentes. Así que si se hubiera anunciado mañana esta puesta a la venta, seguramente muchos hubiesen dudado de la veracidad de esta noticia. Como digo, desde las 7 y 10 de la mañana llegan muchas personas aquí a la puerta del Teatro Falla. La cola va en aumento a esta hora, a las 9 y media de la mañana, y hasta las 10 no se abrirán las puertas del Gran Teatro Falla cuando se comiencen a vender las entradas. Que hay que recordar que hay que entregar el documento nacional de identidad para ser identificado y poder tener esas entradas que son de carácter nominativo. Un carnaval que ya casi se está preparando en esas locales de ensayo, que las agrupaciones ya empiezan a ultimar sus letras y sus coplas para estar sobre las tablas del Falla. Ya tenemos jurados, ya tenemos pregoneros, así que solamente nos falta abrir las puertas del Gran Teatro Falla para que comience el concurso de 2024. Bueno, pues muchas gracias Maite por estar ahí en directo. Y bueno, la verdad que mañana Intensa en el Teatro Falla y en internet también, porque justamente estamos mirando la página web y hay muchas sesiones ya que están ya casi cerradas o con algunas localidades sueltas. Interés también en las redes y en la página web. decir que el 50% de las localidades disponibles para estas preliminares del Falla serán y se han puesto ya en internet, llevan media hora, poco más de media hora en venta y a las 10 de la mañana el otro 50% de las entradas se ponen a la venta en taquilla. Ya decimos que la página web casi, casi colapsada, con entradas ya sueltas para algunas de las sesiones. Así que se mezclan los calendarios, como decimos, y Cádiz, acostumbrados estamos a esta circunstancia, pues no termina el año con el concurso del Falla ya en marcha. Se lo hemos querido dar en directo y estar en el Teatro Falla para ver ese ambiente que ya se vive en el entorno de la Plaza del Falla frente a la Plaza Frajela también. Bueno, vamos nosotros a continuar y a seguir informando de más cuestiones porque hoy en Ángulo Abierto tenemos distintos temas, distintos aspectos y comenzaremos en este primer bloque hablando de migración, justamente porque conocemos, hemos conocido el descenso a la mitad de la llegada de migrantes a las costas de la provincia de Cádiz. Hablaremos de esta cuestión y hablaremos también de las rutas migratorias con representantes de la Asociación Pro Derecho Humano de Andalucía. También la preocupación por parte de la Fiscalía gaditana del uso de narcolanchas para traer, para el tráfico de personas. Sin más, vamos a hablar de este tema. Lo hacemos con la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, con Ana Rosano. Muy buenos días, Ana. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, la situación en un primer momento, y me imagino que vosotros siempre con la mirada crítica que planteáis y el foco que ponéis sobre los temas, el dato parece en un primer momento halagüeño si nos cerramos y nos citamos a la provincia de Cádiz porque se reduce el tráfico de personas en el estrecho, pero también ponemos sobre la mesa lo que está ocurriendo, por ejemplo, en España mismo, con la ruta en Canarias, que ha batido récord y está batiendo récord en este 2023. Es decir, no sé si el análisis puede ir en comparación uno con otro. Efectivamente, nos parece que no se puede perder la perspectiva del conjunto de la frontera sur española y solo centrarse en ese supuesto éxito de la reducción del número de llegadas. Si hablamos del número total de personas que han llegado, estamos ante una casi histórica cifra de llegadas en la frontera sur en comparación con otros años, así como el 2018. Pero nos parece lamentable que se aplauda esa reducción de personas que intentan atravesar esto apenas 14 kilómetros cuando la ruta de Canarias, ya vemos cómo se ha incrementado esa llegada y sobre todo cómo no se han reducido ese número de muertes que al final estamos hablando de personas y es lo que pone en el centro. Estamos hablando de personas y no de números. Y Ana, justamente, ¿se está cambiando cuáles son los posibles motivos para que se altere ese orden en la ruta de tráfico de personas? ¿Es acción policial? ¿Es intereses de la mafia? ¿En qué orden puede estar ese cambio? No podemos perder de vista que en 2019 España hizo acuerdos con Marruecos y dotó de bastantes millones de euros a Marruecos para que reprimiera la salida del norte del país. Y eso lo que ha hecho es desplazar la ruta hacia Canarias. No así, ¿no? No hemos visto cómo ese dinero se ha invertido, por ejemplo, en dignificar un sistema de acogida digno para estas personas que lleguen. Hemos vuelto a ver esas escenas de personas durmiendo en el puerto o al raso o en parking de comisarías o incluso a personas retenidas en lugares no habilitados y por el máximo de horas legales. No es halagüeña esa cifra cuando estamos hablando de que en los últimos cinco años, precisamente desde que está el gobierno más progresista de la historia, se han producido más del 50% de las muertes en nuestra frontera sur. Son casi 16.000 personas en las que hace 35 años que han perdido la vida en nuestras costas, nuestros mares y nuestros océanos. Y precisamente son más de 8.000 personas las que han perdido la vida en estos cinco últimos años. Entonces, bueno, no podemos perder de vista que las políticas migratorias no se centran en el respeto de los derechos humanos y la primera causa de este desplazamiento de las rutas, ¿no? Esos son esos acuerdos que España estableció a partir del 2019 con Marruecos. Igualmente lo hemos vivido hace no muchas semanas. Esa utilización, cambios, a lo mejor quizás de los usos de herramientas como son las narcolanchas, llamadas así justamente porque se utilizaba para el tráfico de drogas, ahora utilizado para el tráfico de personas como lo hemos visto muy cerca, en el Caño de Santi Petri, aquí muy cerca, en la misma Bahía de Cádiz. Y no sé si la preocupación de la Fiscalía al respecto de Gaditana es también alarmante o es un caso en concreto o nos tenemos que empezar a preocupar de este uso que pone a los medios policiales en decremento, con pocas herramientas para hacerle frente. Esto ha sido un caso en concreto. Nosotras, desde los más de 20 años que llevamos monitorezando la frontera sur, es la primera vez que lo vemos. Pero, bueno, siempre hemos venido alertando de que, bueno, que este tipo de personas, ¿no?, este tipo de organizaciones pueden proliferar en todos los escenarios, ¿no?, en los que la legislación les es favorable. Recordemos que ante la ausencia de vías legales y seguras, bueno, pues las personas van a seguir utilizando o acudiendo a lo primero que sea para buscar un futuro mejor, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, hemos visto esa primera imagen, pero no podemos olvidar que en lo que llevamos de año, bueno, han sido 17 personas las que han muerto o desaparecido solos en Cádiz, por el uso, ¿no?, de estas embarcaciones que vuelvo a repetir, ¿no? Esto se podría evitar si realmente se apostara desde los gobiernos por establecer vías legales y seguras. Y entendemos normalmente, ¿no?, y claramente la preocupación de la policía, ¿no?, y de la fiscalía por este tipo de proligeración de embarcaciones. Pero seguimos insistiendo, ¿no?, si realmente la gente tuviera oportunidad de poder migrar de manera legal y segura, no tendrían que acudir a este tipo de organizaciones para buscar un futuro mejor. Ana, en el contexto internacional, bueno, internacional, cuando decimos internacional, es en Europa, con lo cual somos parte también, ¿no?, no nos vamos a salir del propio estado, macroestado federal al que pertenecemos, ¿no?, pero hemos hablado de datos récord en Canarias de disminución a la mitad de las llegadas de personas migrantes, pues, de manera, pues, por estas rutas, ¿no?, de tráfico de personas en el Estrecho. El resto de Europa, ¿cómo se valora si se mira con un ojo especial a España y al Estrecho o existen otros puntos también donde, bueno, en comparación, siguen aumentando en decremento de esa disminución del Estrecho de Gibraltar? Pues, mira, eso es lo que venimos nosotros siempre diciendo, ¿no?, que no podemos perder la panorámica europea para comprender qué es lo que pasa aquí, ¿no?, en la frontera sur española. Si, por ejemplo, los flujos migratorios descienden en Grecia o en Italia, bueno, pues, eso tiene repercusiones en las otras rutas y todo esto responde, ¿no?, el incremento o el descenso de llegada a estos acuerdos, ¿no?, con terceros países que tiene la Unión Europea, bien sea Turquía, bien sea Libia, bueno, ahora con Túnez, ¿no?, o bien con Marruecos. Todo eso depende, ¿no?, de esos acuerdos y de la represión subcontratada que tiene la Unión Europea con estos países para que se impida salir a las personas. Eso no significa, ¿no?, que el éxito o el fracaso del número de personas que lleguen, bueno, pues, dependa de una mejor gestión, ¿no?, de las políticas migratorias, sino del trabajo que se hace, ¿no?, de estos países donde tenemos externalizada la frontera. Es una imagen o un discurso, ¿no?, que siempre dan los políticos, ¿no?, de que venden, ¿no?, de que están gestionando bien estas salidas, pero realmente lo que están haciendo es seguir subcontratando esa represión con terceros países. Y todo eso depende, ¿no?, de ese aumento, de ese decrecimiento del número de llegadas, de cómo actúen esos países terceros de tránsito, ¿no?, por los que pasan las personas antes de llegar a los países europeos. Estamos hablando de una situación, lógicamente, del drama de las propias personas víctimas de este tráfico, de la búsqueda, pero la solución, bueno, no sé, puede ser, dais siempre y habláis, evidentemente, de esas rutas pactadas, esas rutas fiables de migraciones, pero la solución, ¿esta es la provincia de Cádiz, o me imagino que es más una solución a nivel de macroestados? Bueno, es una solución de macroestados, ¿no?, y todo, como nosotras decimos, ¿no?, siempre piensa localmente, bueno, pero también hay que actuar globalmente. No estamos ante una imagen halagüeña y, sobre todo, después de haberse aprobado el nuevo pacto de migración y asilo, en el que se restrigen y se siguen vulnerando los derechos de las personas migrantes, e incluso ese convenio de Dublín, ¿no?, que se estableció después del 2015, después de la, perdón, de la Segunda Guerra Mundial, en el que se facilitaba a las personas que pudieran solicitar asilo, ¿no?, pero, bueno, eso se ha ido restringiendo poco a poco y no estamos ante un futuro que sea más esperanzador. Lamentablemente, bueno, nos tememos, ¿no?, que la solución no pasa solo, ¿no?, por repetir lo que nosotras y muchas entidades venimos diciendo desde hace muchos años, ¿no?, establecer vías legales y seguras y un sistema de acogida digno. Pero es que nunca hemos visto eso hasta que pasó la guerra de Ucrania y se ha visto cómo no ha pasado nada, ¿no?, cómo se han acogido a más de cuatro millones de personas que vienen de Ucrania, que vienen huyendo de una guerra, y aquí España, ¿no?, se ha hundido, ¿no?, o sea, al revés, se han puesto todos los cauces y todos los mecanismos y herramientas necesarios para que eso siga adelante. Y también quiero recordar, ¿no?, que ante esta situación, bueno, pues Europa no es siempre el país que más refugiados acoge, siempre son los países, ¿no?, que están alrededor de donde surge ese conflicto. Entonces, tampoco podemos perder esa mirada internacional, pero sobre todo solidaria y empática, ¿no?, y de responsabilidad y de gestión, ¿no?, que es para lo que están los gobiernos y por lo que han decidido libremente estar ahí, ¿no?, el gestionar y garantizar el respeto por los derechos humanos. Y quizás esa crítica que hacéis siempre y otros colectivos también de haber retrasado o adelantado la frontera a los países satélites de la Unión Europea, ¿no? Pues sí, porque nosotras lo venimos denunciando y las organizaciones que están allí en el terreno también lo denuncian, ¿no? Son países que no respetan los derechos humanos, claramente. Estamos hablando, por ejemplo, de Libia, cómo existe, ¿no?, la esclavitud y cómo hay un sistema fallido. Estamos hablando de Turquía, ¿no?, que claramente, bueno, es casi una dictadura, al igual que Marruecos. Estamos hablando también de túnel, ¿no?, en el que las personas, bueno, pues intentan huir, las personas que intentan salir de su país, ¿no?, pues claramente casi que son consideradas unos delincuentes. Y estamos hablando de que Europa, para limpiarse la cara, ¿no?, para no ejercer ellos mismos la violencia aquí, le paga a terceros países o incluso a los países de destino, condicionando la cooperación al desarrollo o al control migratorio. Estamos hablando de que Europa es claramente racista y tiene unas políticas racistas que están a atravesar por el racismo y no quieren, ¿no?, que estas personas, sobre todo las que vienen del continente africano, accedan a Europa por ninguno de los medios y para ellos no dudan, ¿no?, en establecer acuerdos con terceros países que claramente vulneran sistemáticamente y continuadamente los derechos humanos. Ana, y para terminar, estamos cerrando el año, estamos en la recta final de este 2023. España ha tenido la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre. ¿Cómo valoras la política dentro de la Unión Europea con esta presidencia española y qué perspectiva de cara para 2024? Bueno, pues lo que me atañe a mí más, ¿no?, que son las migraciones, pues, bueno, seguimos viendo como los valores por los que se fundó la Europa de los derechos humanos ahora mismo son agua de borraja, no están en ningún... se quedan en papel mojado. Lo he dicho antes, ¿no?, con este pacto de asilo que se ha aprobado ahora mismo y que restigen los derechos humanos y veremos, ¿no?, cuáles son las consecuencias de esta plasmación en el papel, ¿no?, o de hacer legal todo lo que se venía haciendo que era vulnerar los derechos humanos. Nosotras, lamentablemente, en este aspecto no podemos estar contentas y no podemos ser esperanzadoras, ¿no?, con ningún mensaje. Entonces, bueno, veremos y seguiremos, ¿no?, luchando y denunciando para que al menos no quede en saco roto ni se olviden las voces de tantas personas que pierden la vida en el mar buscando un futuro mejor. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Ángulo Abierto. Feliz año también y estamos en contacto y viendo cómo evoluciona este tipo de política y cómo sobre todo también evoluciona la situación en la provincia de Cádiz en ese contexto internacional que has estado describiendo. Vale, buenos días. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias a la PDHA en este caso. En este momento nosotros vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir a otra cuestión que ha estado también los titulares de prensa, de la prensa, de la radio también, en las últimas semanas. Ha evolucionado el tema. Estamos hablando de la campaña de la Diputación Provincial de Cádiz, de Vales, de Cádiz Vales Max, más en el caso de ayudas a comercio, restauración, para la venta y el descuento de las compras de los usuarios, de los clientes y ha habido sus críticas por parte de muchos comercios a la hora de no recibir el pago por parte de la Diputación de la Institución Pública. sí podemos decir que se ha apagado ya después de las quejas de los comerciantes una parte, están a la espera de otra, pero vamos a hablar en este caso representando a muchos de estos colectivos que han planteado esta crítica en el caso de Ana González, de la tienda Ricitos, en Algeciras, en este caso, hay muchos comercios aquí en Cádiz, pero hablas tú con nosotros hoy desde Algeciras. Ana, muchas gracias por estar y entrar en directo en Ángulo Abierto esta mañana. Nada, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Decirte, preguntarte en primer lugar, después de las quejas al hecho del retraso de esos pagos iniciales, decir que la reacción por parte de la Diputación provincial ha venido y habéis recibido ya y una parte ha sido ingresada, ¿no?, de las ventas que realizaste en esta campaña. Sí, la primera parte fue ingresada, el problema es que cuando nosotros nos adherimos a la campaña, los plazos iniciales de pagos eran en noviembre. Entonces, claro, tú preparas lo que es toda la tienda, tú hablas con los proveedores, te cargas de estos para la campaña, cuando llega la campaña resulta ser un éxito, entonces, las ventas se disparan, nos quedamos sin esto y volvemos a tener que hacer una reposición. Claro, nosotros la segunda reposición que hacemos lo hacemos en base a nos van a pagar durante esta semana, entonces yo hablo con los proveedores y les digo, mira, necesito tal mercancía girármela en esta semana que voy a recibir el dinero. Claro, nuestra sorpresa viene que cuando amplían lo que es el presupuesto de la segunda tanda, que es lo que nos quedaría ahora por cobrar en enero, ellos de manera unilateral cambian los plazos. Entonces, cambian los plazos y nos los cambian desde noviembre a la primera quincena de diciembre. El problema viene que cuando llega la primera quincena de diciembre, nadie nos dice nada y el dinero tampoco lo tenemos. Por lo tanto, imagínate, un mes de retraso en el banco, eso genera intereses, que claro, esos intereses no nos los paga nadie y con la correspondiente pérdida que eso conlleva. Gracias a Mover y demás, nos pagaron y ahora lo que nos quedarían es en la primera quincena, bueno, la segunda quincena de enero el sobrante. ¿Qué supone? En este caso, y me imagino que no serán grandes comercios, grandes empresas que puedan con su propia base hacer una respuesta o aguantar, porque en casa pueden estar escuchando o se puede argumentar en contraposición y decir, bueno, pero lo van a cobrar tarde o temprano, pero ¿qué supone? En este caso, un retraso, aunque sea de un mes como esto. Pues supone, aunque la gente crea que no, en muchos casos de compañeras que hemos estado hablando, si no nos llegan a haber pagado, yo no sé incluso si hubiéramos podido tener que, no te voy a decir cerrar, pero sí que quizás empezar a liquidar el stock a precio de coste para poder pagar a los proveedores, pagarles a los proveedores, yo tuve que hablar con el dueño del local que tengo alquilado para decirle que por favor que me dejara que le pagara más tarde y claro, y al final no dejan de ser unas fechas en las que como decimos, yo soy madre y yo también tengo dos niños pequeños, o sea, yo no puedo estar sacando de mi casa dinero para mantener mi negocio y no poder tener para comprarle a mis hijos los reyes, por ejemplo, entonces, aunque se pague, claro, pero no somos un corte inglés, o sea, nosotros, yo voy al día, como mis compañeras que también entraron en su momento en la radio y demás, yo vivo al día, a mí, lo que yo saco es para seguir invirtiendo para poder traer más marcas y más cosas para mi clientela, entonces, yo no tengo un colchón para decirme dejan de pagar que en mi caso fueron 5.000 euros los que me he dejado, o sea, los que me tenían que haber pagado que ya me los pagaron, pero es que ahora me quedan otros 2.000 y algo por cobrar, o sea, que estamos hablando que son 7.000 euros. Entonces, importante, por lo que has dicho al principio, bienvenido y bienvenida a este tipo de campañas, de iniciativas por parte de la institución, pero me imagino que, de alguna manera, y lo habéis estado haciendo durante estas semanas últimas, el compromiso, ¿no?, de cumplir con los pagos que se ha hecho en otras ocasiones, es decir, no sé por qué este año a lo mejor ha habido algún tipo de problema. Yo no lo sé, pero yo por mi parte, si el año que viene, o sea, no sé caso de que salga o no, porque encima yo me dirigí a una de las personas que lo organizaban, mostrándole mi malestar por lo que pasaba y su respuesta es cuanto menos empática, lo que me dijo es que con gente como yo que no entendía que eso lleva unos plazos procesales y que encima la ciudadanía se queja de que hay gente que no ha recibido vales que se plantean el año que viene si nos merecemos que pongan esa partida presupuestaria que al final no dejan de ser unos impuestos que todos pagamos, que no nos están regalando nada. Entonces, ya te digo, yo por mi parte, si no lo cambian el año que viene y lo ponen como estuvo la anterior campaña que era tú haces las ventas que te digo yo del 1 al 15 y del 16 al 20 te lo pagan, yo no lo hago más porque de esta manera si no me pagan lo de las primeras dos semanas yo ya en la tercera no cojo más vales y no me ahogo tanto como me ha pasado esta vez. De todas formas circunstancial y te agradecemos que hayas entrado aquí también y en representación de muchos de los comercios que también pues preocupado y afectado en este retraso. Gracias por estar con nosotros, Ana y por atender la llamada de Ángulo Abierto. Gracias a ti y buenos días. Bueno, pues nosotros vamos a continuar después de esta intensa de este intenso comienzo de programa recordamos bueno que las entradas del concurso de agrupaciones del Falla de este año ya están puestas a la venta desde las 9 de la mañana en internet que ya la página yo creo que ya quedan poquitas entradas por lo que nos han comentado los compañeros y aparte pues desde las 10 de la mañana en cuestión de 5 minutos se ponen a la venta donde ya hemos visto con la compañera Maytuguet que existe una gran cola ya esperando la apertura de las taquillas en el gran teatro Falla. Así que nosotros vamos a hacer un último espacio un último bloque en nuestro programa donde vamos a repasar las portadas de los periódicos a nivel nacional y también provincial en primer lugar a nivel nacional el periódico El País. Justamente el país de este 27 de diciembre abre en portada con ese titular los salarios se recuperan con fuerza en las grandes empresas los convenios de la banca las telecos las aerolíneas o la distribución fijan subidas de hasta dos dígitos en varios años para recobrar poder adquisitivo en portada bueno pues foto de la guerra de Ucrania que alcanza Ucrania alcanza con un misil un buque ruso en Crimea y se ve bueno hemos visto las imágenes de ese buque ardiendo ahí lo tenemos en Crimea las fuerzas aéreas ucranianas alcanzaron ayer con un misil guiado el buque ruso un buque ruso en el marco de una ofensiva contra el puerto de Feodosia más titulares en el país los siete frentes de la guerra de Israel dos guerras que están ahora mismo en activo las dos aparecen en la portada del país y para cerrar el país a la derecha en la columna el IVA de la luz sube al 10% pero es la mitad que antes de la crisis energética pasamos a ver la portada de ABC ¿el mundo? bueno pues el mundo la renuncia de dos ediles tensiona al partido socialista navarro ante la moción con Bildu los socialistas no logran cubrir la plaza dejada en el ayuntamiento de Pamplona por la ministra Elma Saiz y más información esa foto Sánchez recibe a los Alcántara foto curiosa para la portada de ABC la familia de Cuéntame de la serie de televisión española recibida en el palacio de la Moncloa por el presidente del gobierno y reportaje también en el mundo la funesta estrategia política que carcome las democracias el enemigo del año la polarización resumen y repaso que están haciendo en el mundo a distintos aspectos en este final de año también Israel expande su ofensiva en Gaza que durará varios meses y Ucrania hunde un gran buque de la flota rusa en el Mar Negro ahora sí la portada de ABC donde vemos en esa imagen pues la marea la marea humana de México hacia el sueño americano americano la mayor caravana de 2023 pone en jaque los acuerdos entre Biden y López Obrador tras el fracaso de las políticas migratorias de la vicepresidenta Harris y además en titular pues el que estamos viendo Puigdemont sigue teniendo en su mano movilizar al tsunami los dos temas que aparecen hoy con la particular con la habitual foto a color a toda portada de ABC más el titular sobre la cuestión en Cataluña y pasamos a los periódicos de la provincia gaditana diario de Cádiz en primer lugar Cádiz ya es la capital andaluza con menor número de habitantes descenso de la población en la capital gaditana la población bueno pues baja a 111.811 vecinos y es rebasada por la de Jaén la provincia de Cádiz en su mérito pues supera por primera vez la barrera del millón 250.000 empadronadas y en foto justamente abriendo esta portada el buen estado de salud de la prensa andaluza Moreno Bonilla entrega los premios Andalucía de periodismo uno de ellos a la foto periodista de diario de Cádiz Lourdes de Vicente que aparece ahí en esa foto de grupo familiar de los premiados en este año en los premios Andalucía de periodismo también los condenados de los Jerez cumplen un año a la espera de sus indultos solo Viera ha podido salir con el tercer grado por motivo de salud de salud y también se fuga de prisión el autor de dos crímenes en el campo de Gibraltar estaba preso en la cárcel de Alcalá Meco y además curioso también destacado en los destacados en la parte superior pues colas en el gato negro para comprar lotería del niño el gato negro la administración de lotería de la calle José del Toro donde se repartieron en el pasado sorteo de la lotería de Navidad pues cuatro quintos premios y parte también del primer del gordo de la Navidad pasamos también ahora a ver la voz de Cádiz otro de los periódicos provinciales que en este caso bueno pues en portada el titular Cádiz ya es la capital de provincia con menos habitantes de Andalucía coincide junto a Diario de Cádiz en resaltar ese descenso de población en la capital gaditana de nuestra ciudad y también bueno que va bajando en este caso pues en comparativa con el resto de las capitales andaluzas Jaén supera por primera vez la capital gaditana que se queda solo con 111.811 vecinos censados y en foto la portada de la voz pues la junta vuelve a abrir la puerta de Delfi al Cádiz club de fútbol Antonio Sanz consejero de presidencia afirma que 2024 será el año del impulso definitivo para la plataforma lógica e insiste en que los terrenos puertorrealeños en los terrenos puertorrealeños cabe todo también sobre tráfico aumenta los accidentes con víctimas mortales en Cádiz y también en la voz en esta portada Cristina Saucedo relevará a José Pacheco al frente de la subdelegación del gobierno distintos titulares noticias también compartidas imágenes y sobre todo el repaso a las portadas de las prensas nacionales y provinciales que hemos realizado aparte de todo el repaso a una intensa primera a una intensa mañana esta es la del 27 de diciembre vamos a hacer un pequeño descanso en ángulo abierto continuamos en unos minutos continuamos en ángulo abierto vamos a bueno a sentarnos a rebajar un poquito el ritmo vamos a hacerlo con la asociación de jóvenes empresarios para hacer balance porque estamos con distintas instituciones con distintos colectivos de Cádiz y de la provincia pues en estos días últimos del año haciendo eso la perspectiva no solo hacia atrás sino también hacia adelante lo que entra lo que llega para el próximo 2024 pero como venimos informándole desde el principio de la mañana las entradas para el concurso de agrupaciones del gran teatro falla de Cádiz de este concurso de carnaval para el próximo 2024 que empieza y empezamos con la retransmisión y la cobertura el próximo 9 de enero pues resulta que en internet por lo que me comentan los compañeros han volado prácticamente el 50% de las entradas que se han puesto a la venta en la página web de Vacantix pues no existen ya están con sus propietarios y a la espera de que comience el concurso para disfrutar de las sesiones lo que sí irá más lento me imagino es la taquilla del falla que tan solo hace 8 minutos que ha abierto con el otro 50% de las entradas a la venta para estas sesiones de preliminares del concurso del gran teatro falla así que bueno interés por parte de la afición como siempre y bueno ahí se lo estamos contando y se lo seguiremos contando y profundizando en los servicios informativos de Onda Cádiz pero vamos a centrarnos ahora en la asociación de jóvenes empresarios de la provincia de Cádiz y tenemos con nosotros aquí a Juan Antonio Parra presidente de AGE muy buenos días hola buenos días Anata que tal en primer lugar te diría cómo está la situación es decir un análisis cómo llegamos a este final del 2023 en cuestión de iniciativa de crecimiento o no de las empresas de jóvenes empresarios en la provincia pues seguimos una tendencia al alza sobre todo en Andalucía que se está trabajando en pro al empresariado en pro al emprendimiento en seguir fomentando esta figura no una figura como una salida más forzosa sino como algo intrínseco desde los jóvenes desde los más jóvenes de ahí que tenemos una parte muy importante cuando hablo jóvenes hablo desde colegios desde institutos pues tenemos una tendencia al alza pero a su vez con una incertidumbre una incertidumbre de cara al 24 con miedo con qué pasará con esos presupuestos que nos podemos encontrar pero bueno con esa fuerza que al final tenemos el empresariado el joven empresario el autónomo que está hecho a base de a veces de palos seguir trabajando para seguir creando empleo seguir creando riqueza y seguir luchando que es lo que nos tocaría día también está con nosotros y presente en esta mesa de ángulo abierto Cándido Povedano miembro de la directiva de la Asociación de Jóvenes Empresarios Cándido gracias también por estar aquí con nosotros gracias a vosotros buenos días y te preguntaría a ti también esa valoración cómo la ves tú y qué destacarías de la situación especial a lo mejor quizás y ahora lo compartimos de la provincia de Cádiz respecto al nivel de jóvenes empresarios bueno es cierto que ahora a raíz de la pandemia se ha envejecido lo que viene siendo la tasa de empresariado ahora mismo hay una gran mayoría de empresarios que no se atreven a emprender dadas las complicaciones que hay por parte de digamos de las cúspides nosotros desde la Asociación de Jóvenes Empresarios procuramos dar ese apoyo como dice aquí nuestro presidente desde los colegios e institutos fomentar que los jóvenes los más jóvenes sepan que hay otro camino que no todo es ser funcionario y que nosotros nos podemos dar ese apoyo ese asesoramiento de todas formas de todas formas y ante la duda también hay muchas veces cuando aparecen a lo mejor asociaciones de jóvenes empresarios las juventudes de algunos partidos tal ¿cuál es el límite? es decir ¿en qué momento deja de ser un joven empresario para ser un empresario más mayor? nosotros desde nuestros estatutos lo tenemos estipulado a partir de los 41 ¿no? a partir de los 41 sigue habiendo asociados dentro de nuestra asociación que pertenecen por lo que les representa esta marca por lo que ellos sienten porque al fin y al cabo joven empresario puede ser durante toda la vida emprendedor puede ser toda la vida pero que para eso después de esos 41 existen otras instituciones existen otras asociaciones como pueden ser la confederación que a veces se sube la escalera y se va a la otra a veces siguen estando con nosotros existen muchas asociaciones que están muy repartidas a nivel de provincial lo que nosotros es una parte muy importante que somos una columna vertebral de casi todas ellas llegando a acuerdos para mantener una pequeña mensaje común ¿vale? muy importante de la provincia para mantener un mensaje reivindicativo común y con eso pues llegar a acuerdos para que por lo menos la gente sepa donde colocarse y sobre todo aquel que va a empezar a emprender no se pierda por el camino como ha estado ocurriendo estos años anteriores Antonio no sé si comparar en este aspecto es bueno porque cada provincia tiene sus características propias pero y por ceñirnos a Andalucía quizás pero podíamos hacerlo con el resto de España perfectamente ¿cómo está la provincia de Cádiz dentro del nivel de jóvenes empresarios? es decir o por lo menos como nos miramos ante el espejo nosotros mismos hay que ser muy crítico con estos datos sería absurdo poder adornarlo no somos la provincia que más emprendimiento joven podemos encontrarnos si hemos sido la provincia que menos se ha destruido el empleo en este último semestre por ejemplo ha sido Málaga dentro de Andalucía somos una que sí que se están creando muchos temas de emprendimiento pero estamos como bueno como le diríamos nosotros en la UEFA la UEFA a nivel de emprendimiento subiendo y lo que no solo nosotros queremos desde los jóvenes empresarios hacer que la gente la gente emprenda nuestra provincia nosotros tenemos un trabajo muy duro en retener para nosotros es importante retener lo decimos mucho la inversión que hay a nivel institucional en la formación formación inclusive de emprendimiento la formación tecnológica no podemos hacer que después se escape ese talento se escape a nuestros vecinos por ejemplo a Málaga o se escapen ya fuera de Andalucía eso es una labor que tenemos desde los jóvenes empresarios y como le he dicho los diferentes acuerdos que tenemos inclusive con la universidad es lo que fomentamos para que todos tengamos ese mismo mensaje Cándido esa visión es sobre todo de necesidad por parte no sé si siempre ponemos el foco en las administraciones públicas pero a lo mejor hay otras instituciones o hay que poner la llamada de atención también a los propios jóvenes no sé si es un vaso basculante es decir las participaciones a nivel de los colectivos asociaciones como vosotros o también participaciones de la administración pública o de motus propios esa ese gen emprendedor o gen empresarial existe en los jóvenes en la provincia de Cádiz como dice aquí el compañero es cierto que existe vocación empresarial afortunadamente sin embargo algo que estamos trabajando muy duro es no solamente que exista esa vocación y en fomentarla y darle ese acompañamiento toda la vida sino también en retener talento puesto que aquí hemos observado que hay mucho talento muchos grandes talentos que surgen en la provincia de Cádiz y emigran por así decirlo a otra provincia cercana como pueda ser Málaga entonces estamos trabajando duro no solamente codo con codo con otras asociaciones sino también con administraciones públicas con instituciones diversas con instituciones privadas también para fomentar para que todos hagamos llegar ese mensaje para que como dice Juan Antonio se cree talento y se retenga talento es paradójico habéis citado dos veces a Málaga bueno y voy a hacer yo no el análisis pero sí la composición del lugar la capital de Sevilla en el aspecto de Málaga quizás y no lo sé me lo podéis decir o no es la cuestión tecnológica y el polo tecnológico a lo mejor quizás el que tiene más puede tener más tirón o el turístico también a lo mejor no sé si en ese aspecto Málaga tiene esa primacía en ese sector y si son esos y son esos el tipo el perfil de empresarios que se están que se están yendo y abandonando la provincia para ir a ese sector a ese territorio hablamos mucho de Málaga por ese sentido ¿no? Natal el problema que tenemos nosotros hay un sector que es significativo que no es único pero que sí es significativo del joven empresario que entra en el mundo digital ¿no? entonces tenemos una salvando las distancias una similitud por costa y demás con respecto a Málaga que tiene una manera de empresarial mucho más arriesgada a la sociedad en sí con las jornadas que hacen que sabemos que hace poco también Google se ha instalado en Málaga y que hace un llamamiento a esos jóvenes de toda la provincia o de toda Andalucía que están relacionados con la tecnología que miren a Málaga como un punto para comenzar sus proyectos por eso porque no es solo exclusivo de Cádiz sino es de todo el entorno de toda Andalucía claro eso es donde podemos ver nosotros por eso lo enfocamos cuando yo te digo que una de las partes muy importantes para nosotros es retener al joven empresario aquí donde vemos donde hay un escape un boquete que tenemos que tener cierta mirada de ahí las acciones que nosotros estamos haciendo gracias a Diputación con la financiación que tenemos por parte de ellos en hacer ese tipo de eventos relacionados con las tecnologías para que ese pueblo tecnológico se quede en Cádiz y da un pasito más ¿por qué no? creernos que nosotros también podemos competir de tú a tú a nivel tecnológico pero para eso nos lo tenemos que creer para eso diferentes asociaciones e instituciones tenemos que trabajar de la mano para crear lo que Málaga lleva creando muchísimos años Cándido es más de voluntad propia es decir me quedo os quedáis porque queréis porque existe la posibilidad de entre comillas vivir mejor o estar más reconocido o tener una respuesta mejor a final de mes o a final de año en la nómina final es decir es más de voluntad propia de que era apostar por la provincia de Cádiz y por quedarte en tu sitio pienso que Cádiz es como se suele decir es una joya pero hay mucha gente que dice esto es una joya es un diamante en bruto nosotros tenemos nos hemos asignado la función junto con otras asociaciones junto con otras instituciones de pulir dicha joya de sacar dicho potencial porque creemos en el valor de la provincia de Cádiz porque sabemos lo que vale entonces al final se trata de que todos estamos transmitiendo el mensaje con la misma voz si no es lo mismo que diversas asociaciones digamos lo mismo en diversos medios perdón hay que lo digamos todos juntos todos a una de esa manera pues en los últimos años se están cambiando las cosas y estamos observando que a pesar de la pandemia y a pesar de las situaciones geopolíticas la cosa poco a poco va cambiando de rumbo Juan Antonio vamos a ir a casos concretos y lo tenéis vosotros aquí en ángulo abierto en el plató a Sirtec estamos hablando y ya lo hemos hablado en alguna ocasión de bueno también de tecnología y de punta de lanza a lo mejor en el sector ¿podemos explicar exactamente ya en tu empresa en qué trabajas y cómo conoces y cómo ves desde tu sector la situación en la provincia? Mira rescatando un poco inclusive la pregunta anterior y uniéndola con esto nosotros amamos nuestra provincia amamos nuestro trabajo y amamos el derecho a que el joven que nace se quede creando la riqueza en su provincia de ahí nace este tipo de asociaciones provinciales a veces se pueden mejorar a nivel de facturación pero somos cabezones en el sentir el por qué tenemos que dejar nuestra provincia y no trabajar desde aquí teniendo esa marca Cádiz somos una marca Cádiz que es creativa que es innovadora que es arriesgada que es divertida que tiene buen sabor y eso nosotros lo podemos representar todos esos valores los representa por ejemplo la agencia nuestra Asirte 14 años 14 años que nace siendo extremadamente jóvenes niños que te contrata una empresa de afuera una empresa de Barcelona uno de nuestros primeros clientes y la primera pregunta que nos hacen es si lo tendremos a tiempo si lo tendremos a tiempo por el simple hecho de ser gaditano o ser andaluce eso a nosotros nos hace cambiar la mentalidad qué es lo que ocurre qué es lo que pasa cuál es el mensaje que se envía después de Peñaperro con los empresarios gaditanos nosotros después de 14 años podemos decir que estamos en una situación privilegiada que nos conocen a nivel nacional que nos conocen a nivel europeo que trabajamos en Latinoamérica somos marca blanca de varias agencias internacionales que somos no sé si positivo o negativamente una de las empresas que más nos eligen con el kit digital y esto podríamos hablar ¿qué desarrollas en concreto? desarrollamos desarrollamos todo tipo de plataformas ya sean tiendas online páginas web aplicaciones ordenadores aplicaciones móviles marketing marketing de influencers diseño gráfico lo que nosotros llamamos el triángulo de la digitalización lo que a día de hoy es fundamental para que tu negocio sobreviva y sobre todo haciéndolo de una manera cercana transparente y explicándole al cliente si está preparado o no para la digitalización no todo el mundo está preparado para la digitalización y somos muy críticos en ese sentido es decir bueno te vamos a enseñar cómo se tiene que digitalizar para que el dinero que vayas a invertir no lo pierdas y fuimos sobre todo también una de las primeras agencias a nivel nacional con espacio en el metaverso decíamos tenemos que digitalizar las empresas que nos falta a nosotros por digitalizarnos tuvimos un espacio en el metaverso que a día de hoy estamos en contacto con diferentes clubs de la provincia para también y a la vanguardia de España ser de los primeros en televisar también ciertas divisiones de los clubs en el metaverso y ese público que está repartido a través del mundo o en Latinoamérica puedan reunirse para ver esos partidos por lo tanto seguimos trabajando no solo por vender la marca Cádiz sino por esa unión y también porque se vea que las empresas de aquí son muy punteras y somos muy competitivas a nivel nacional es interesante yo creo que para la persona que está en casa en el caso tuyo Cándido la experiencia también personal en todo esto porque venís a nivel institucional lógicamente representando a la asociación de jóvenes empresarios pero es que aparte además de ser de la asociación sois jóvenes y empresarios entonces es importante ver el desarrollo Asphalion Asesores Cándido explica exactamente cuál es la función de la empresa cuál es el desarrollo y cómo lo realizáis Definimos Asphalion Asesores como una consultora en gestión global de riesgos trabajamos en múltiples áreas una de ellas con la que más nos conocen en la asociación es la ciberseguridad trabajamos también en cumplimiento normativo y todo lo que es la gerencia de riesgos empresarial lo que se conoce como ERM Enterprise Risk Management perdóname inglés entonces dentro de la ciberseguridad algo que detectamos y dentro del cumplimiento normativo algo que detectamos en muchas empresas es esa carencia que por desgracia da lugar al cierre de muchísimas mucha gente piensa que el tema de ciberseguridad es algo que solo debe preocupar a grandes cuentas a grandes empresas y nosotros tenemos clientes de todo tipo tamaño y ámbito desde empresas con 100 trabajadores hasta una microempresa que pueda tener solamente dos trabajadores o un simple autónomo que no tenga a nadie a su cargo y ciertamente es una preocupación ya que dentro de los foros de riesgo mundial está en el top one está el medio ambiente está la ciberseguridad y bueno la sostenibilidad por supuesto entonces procuramos hacer llegar procuramos hacer eco de una concienciación y de unas medidas de protección asequibles para todos y que sobre todo ayuden a permitir que las empresas sean sostenibles sean viables y sobrevivan en el tiempo Cándido hemos hablado anteriormente de esa fuga de talento empresarial en el aspecto tecnológico para Málaga en el caso vuestro coincide que son empresas tecnológicas qué dificultades tenéis en Afalion por el hecho de estar en Cádiz no sé si se solucionaría estando en Málaga o en Madrid o en Barcelona no lo sé o en una capital o en otra capital europea que haya que arreglar y que tener aquí en Cádiz para facilitar más las cosas de hecho recientemente hemos abierto una segunda sede en la provincia de Sevilla en Sevilla capital sin embargo estamos muy arraigados aquí a Cádiz porque es donde ha tenido origen la empresa y bueno sinceramente pensamos que hay bastante mercado potencial tanto actualmente como en un futuro hay bastante que desarrollar y sobre todo hay que colaborar para poder llegar a esas personas a esos nómadas digitales que desde luego ven Cádiz igual que ven Málaga como un destino muy atractivo para vivir y para poder trabajar desde aquí y quien dice nómadas digitales dice otros sectores como por ejemplo pueda ser la construcción aquí en Cádiz capital no te puedo hablar mucho de construcción en concreto por las limitantes que tenemos sin embargo en otros lugares de la provincia es un sector que por suerte está en auge hay otros sectores como el turismo como bueno te podría hablar de múltiples sectores que trabajamos en nuestra asociación que desde luego aquí Cádiz tiene muchísimo pero mucho que no solamente es algo actual sino es algo que ya viene vamos aquí siempre hemos tenido desde hace 3.000 años una riqueza cultural una riqueza a nivel de comercio de negocios con repercusión por todo el mundo Juan Antonio justamente eso la deslocalización habla de nómadas digitales puede facilitar más las cuestiones quizás con el contacto con los polos quizás lógicamente necesarios pero eso puede ser un punto positivo para la provincia de Cádiz el tema de nómadas digitales es algo que nosotros quisimos adelantarnos en el momento que empezó la pandemia tuvimos que trabajar hay provincias que sí han hecho más hincapié nosotros tenemos una riqueza a nivel provincial muy atractiva que es lo que tenemos que vender el clima que tenemos la gastronomía la tributación no porque la tributación ya hablamos y se mira y trabajamos en eso trabajamos en mesas de trabajo en cómo podemos llegar a conseguir esas facilidades que pueden tener ciertas localizaciones a nivel internacional estamos hablando a nivel internacional o nacional es verdad que la tributación que tienen las islas es algo diferente pero que hay una zona franca en las islas que van con otra tributación que son más atractivas y que empresas nórdicas que quieren venir a España que quieren buscar clima lo ven como un atractivo y nosotros queremos también eso mismo que compiten ellos con ese clima que es lo que buscan muchas veces esas empresas nórdicas poder ofrecérselas en Cádiz y sobre todo atraerla también a nuestra sierra esa despoblación que existe pues nosotros poderla cubrir con estos nómadas digitales que tenemos estamos trabajando en ellos para sobre todo abriendo esas puertas quitando esos tabús y dando opciones al fin y al cabo a los que mandan para que poder tener ese camino para que nuestra provincia sea competitiva aquí una de las cosas que tenemos que llegar a cambiar es no solo ese gen emprendedor sino salir de esa zona de confort en lo que podemos encontrar en otras provincias esas reuniones empresariales y no vamos a hablar de empresariales porque a lo mejor es una palabra que para la sociedad suena mal una reunión entre amigos que han emprendido un negocio para crear sinergia entre ambos eso es algo que sí que nosotros lo demandamos que lo hacemos en la asociación que lo hacemos con otras asociaciones pero que siga faltando esas chispitas que te puedes encontrar en Sevilla que te puede encontrar en Málaga o te puede encontrar en Córdoba también es por la singularidad que tenemos nuestras provincias esas divisiones entre Bahía entre la Sierra entre el campo de libertad no es lo mismo que te puedes encontrar en Sevilla Centro en Málaga Centro en Córdoba Centro la concentración la concentración o articular la diversidad poder articular una diversidad exclusiva como la de la provincia de Cádiz característica para bien y para algunas cosas para mal a lo mejor hablamos de las nuevas tecnologías ya ni ni nuevas del sector tecnológico hablamos del sector tecnológico hablamos de esa fuga de empresarios a lo mejor quizás a otras provincias cercanas a los polos tecnológicos pero claro la vanguardia digamos la que se nos va como casi ha podido ocurrir históricamente pero hay otros sectores en la provincia cómo están implantados esos sectores y si quizás son más prioritarios para muchos a nivel turístico a nivel de la agricultura industria no sé si en esos otros sectores también hay presencia de jóvenes empresarios totalmente sobre todo en el tema de la agricultura que llegamos a pensar que no hay ese cambio generacional existe muy lento y ese es un problema que desde el campo se habla de que esto se pierda con el paso del tiempo pero tenemos una provincia rica en diferentes sectores y aún sabiendo que existe un goteo pequeño pero que es preocupante esto es como cuando abrimos el grifo y vamos dejando gotita a gotita al final y lo podemos encontrar en el campo tecnológico estamos creando muchísimas empresas tecnológicas estamos creando muchísimas más empresas también relacionadas con el turismo alguna unión entre turismo y tecnología sobre todo por esa generación nueva que viene que demanda eso algunas relacionadas con el comercio el comercio se sigue creando pero se sigue creando también en virtud también a la digitalización todo va unido ya estamos viendo inclusive como la Junta Andalucía la inversión que ha hecho por ejemplo también en inteligencia artificial no quiero enfocar la entrevista ni mucho menos a la tecnología pero salgo que ya en casi todos los sectores está de manera intrínseca y que están viendo como inclusive en el campo se está modernizando sobre todo para esa nueva generación que llega que ve como se puede llegar a trabajar de manera mucho más eficiente mucho menos costosa y de manera mucho más ágil sobre todo para ser competitivos con los costes que estamos teniendo a nivel de materiales a nivel de producción y con la bueno un poco la tendencia que vamos a escuchar al 24 con los salarios y la reducción de jornada entregaste los premios de la Asociación de Jóvenes Empresarios 2023 y las empresas bueno lógicamente también relacionadas con otros sectores aprovechando en el caso por ejemplo de la sala aprovechando las salinas el producto como la salicornia en el caso también de talentum potenciando pues la capacidad de los estudiantes que tienen ciertas proyecciones y con más herramientas quizás para darle forma y espacio y ese factor tecnológico entremedio de manera transversal pero tenéis para este 2024 también los premios de Andalucía de los jóvenes empresarios también efectivamente los premios provinciales para nosotros es muy importante porque se le da cara se le da voz y se le enseña también a la sociedad que existen sectores demandantes sectores que están funcionando y jóvenes como podemos encontrar al de la sala a las chicas de la sala que es trabajando un producto como la salicornia algo que somos muy innovadores también en nuestra provincia que está funcionando muy bien que está teniendo muchísima repercusión que hace poco tuvieron también una entrevista de un diario londinense que vinieron a grabar a ver también su producto es algo que los jóvenes también nos están demandando o como hemos tenido a Manolo que es el de talentum para personas con altas capacidades que también tienen que da su espacio y que han recibido diferentes premios que hemos hecho nosotros después de ocho o nueve años sin tener presencia en nuestra provincia de los premios andaluces hemos presentado nuestra candidatura la hemos defendido vamos a hacer unos premios que acerque la sociedad al empresariado que participe se ha enseñado nuestra propuesta una propuesta muy atractiva y para octubre del 24 nos traemos esos premios aquí a Cádiz Capital al castillo de Santa Catalina que daremos después muchos más datos a lo largo del año porque queremos que participe la sociedad y que participe sobre todo el empresariado de nuestra provincia brevemente para terminar hemos hecho el balance de la situación de cómo llegamos a este final del 2023 Cándido en tu caso qué esperar para el 2024 a nivel empresarial de los jóvenes empresarios tenemos muchos planes para toda la provincia de Cádiz que van a abarcar otras zonas como el campo de Gibraltar que efectivamente ahora mismo estamos en proceso de una mayor conexión con ellos puesto que Cádiz es una provincia para bien o para mal donde hay una menor concentración donde estamos un poco más dispersos entonces vamos a ir abarcando otras áreas como el campo de Gibraltar la sierra para poder potenciar conjuntamente economía verde economía azul y otros sectores que son tan importantes y tan crecientes a fecha de hoy y también Juan Antonio en tu caso y desde la presidencia quizá más institucional 2024 para la Asociación de Jóvenes Empresarios pues vamos a seguir haciendo diferentes acuerdos con diferentes asociaciones e instituciones porque estamos ahí para seguir en la mesa de trabajo vemos la importancia que tiene el joven empresariado en estas en esas mesas de decisiones porque pensamos por los que a día de hoy compran viene un 2024 cargado de jornadas y eventos formativos muy importantes tenemos por ejemplo que ya lo presentó la presidenta de Diputación ese plan amigo para asesorar en la sierra a diferentes diferentes personas que vayan a emprender que se sientan acompañados y bueno en esta casa tendréis ese calendario tendremos esas entrevistas para explicar lo que ya estamos organizando esos diferentes eventos que vamos a tocar muchísimos sectores pero sobre todo también de una parte más social vamos a trabajar en la salud mental vamos a trabajar muchos aspectos que también están en la sociedad y sobre todo están en el empresariado porque como yo quiero que los oyentes sepan somos personas ayudamos a crecer ayudamos a que esta rueda siga funcionando y que ese estado de bienestar se mantenga pues estaremos atentos también y ya haremos el seguimiento y lo contaremos Juan Antonio Parra muchas gracias también muchas gracias por estar esta mañana con nosotros en Ángulo Abierto gracias vamos a hacer un pequeño alto en el camino y en unos minutos volvemos vamos a hablar no sé si ustedes han pedido a Papá Noel o van a pedir a los Reyes Magos para usted o para sus hijos mascotas vamos a hablar a continuación de eso porque es importante cómo hacer regalar un animal y sobre todo también en esta fecha con toda la cuestión de la pirotecnia y cómo le afecta directamente lo haremos y lo hablaremos en unos minutos con Pacma volvemos enseguida recuperamos el ritmo en Ángulo Abierto lo vamos a hacer hablando de regalos pero de regalar seres vivos en concreto habrá muchas familias que decidan para esta fiesta y los regalos haber pedido pues a lo distinto tanto esta Navidad como en los próximos Reyes pues mascotas y es importante también vamos a hablar de cómo tratar de cómo afrontar una situación y de opciones de distintas opciones para tener en casa y traer una mascota en esta fiesta y conseguir la compañía que es lo que un animal te puede dar en casa pero es que también vamos a poner sobre la mesa la cuestión de cómo le puede afectar en las fiestas a los distintos animales el uso de la pirotecnia también es cierto que que también afecta a personas afecta a personas también pero en este caso lo vamos a centrar en cómo afecta a los animales en estos momentos cómo pueden llegar a sufrir cómo pueden llegar a padecer incluso hasta llegar a fallecer también nosotros vamos a hacerlo y lo vamos a tratar ahora en directo con el partido animalista con PACMA y tenemos con nosotros a Cristina García vicepresidenta de PACMA muy buenos días Cristina buenos días gracias por invitarme bueno muchas gracias a ti también por estar con con nosotros y sobre todo abordar estos dos temas que yo creo que son a lo mejor quizás no lo sé me lo va a decir los principales en esta fecha uno es el uso de las mascotas como regalos para las distintas familias sobre todo no sé si también me huele a mí más relacionado con los niños y con las niñas es decir cuando se utiliza como juguete discúlpame la expresión como un objeto y no como un ser un ser vivo después hablamos también de la cuestión del uso de piroteinia en esta fecha pero en principio esa utilización de casi casi cosificación del animal sí justo iba a emplear la misma palabra claro al utilizar al animal al animal o darlo o comprarlo en este caso si se compra incluso peor estamos cosificando y materializando a un ser vivo que siente y que padece entonces nosotros desde PASMA no apoyamos que en esta fecha se regalen animales porque punto número uno nos encontramos con este problema en el que se está cosificando al animal cosa que además pues ya desde hace más de un año tenemos casi dos diría yo a los animales reconocidos en el código civil como seres sintientes ya no se le cataloga como un bien mueble tal como era anteriormente y en segundo lugar lo desaconsejamos igualmente regalar animales en esta fecha porque quizás no se haga de la manera tan consciente y tan responsable como debiera se está priorizando el darle la sorpresa el regalito la ilusión del niño antes que sopesar todos los pros y los contras que conlleva adoptar un animal y la responsabilidad y las obligaciones que conllevan a largo plazo cosa que luego se traduce esta problemática que estoy planteando se traduce en una alta tasa de abandono pues cuando deja de ser un cachorrito cuando la gente empieza a ser consciente de las responsabilidades que conlleva cuando no se le da la educación porque como ha sido un regalo cuando empieza a molestar pues se aparta al animal en lugar de abordar el problema directamente y tratar una educación del animal para que luego la convivencia se adecuade en fin todas estas cosas pues ya digo no solo conlleva pues a un trato del animal inapropiado por decirlo de alguna manera sino una serie de consecuencias posteriores como son por ejemplo el abandono estamos en esa situación pero puede ser un deseo bueno o un capricho de los más pequeños en casa es importante el tema de la cuestión de la educación se le tiene que otorgar esa responsabilidad que muchas veces se dice es para ti y tienes que cuidarlo tú a una persona que a lo mejor no tiene esa capacidad para hacer la responsabilidad ¿qué parte de bueno o qué parte de malo tiene en ese aspecto? Bueno es verdad que esto puede ayudar a que los niños y niñas en casa adquieran o sean conscientes de las responsabilidades que conlleva tener otro miembro más en la familia pero precisamente porque es un miembro más de la familia la responsabilidad es de todos porque tú no le vas a decir a la madre no pues como lo has tenido tú pues es responsabilidad tuya o al padre no como tú querías el niño pues ahora yo me desentiendo no o sea un miembro de la vida conlleva que todos adquieren una responsabilidad todos tienen que prestarle atenciones y sin duda alguna cuando estamos hablando de menores ni que decir tiene que que eso legalmente que yo siempre me escoro hacia la parte legal por mi profesión legalmente eso no tiene sentido ninguno los responsables sin duda alguna son los titulares del animal que en este caso serían los padres o la madre o el adulto que esté en casa pero Cristina también hablamos no solo de eso de la educación del cuidado de hablamos también de bueno voy a decirlo de la compra u otras posibilidades para evitar pues también mafias explotación o concretamente de razas concretas exclusivas que por estética por otras razones pues son más demandadas también eso cambia y adultera mucho el hecho de tener una mascota sí sin lugar a dudas que en el caso de que se haya meditado bien y se haya sopesado todo y aún así se decida bueno incluir un miembro más en la familia durante estas fechas navideñas sin lugar a dudas que nosotros siempre vamos a implorar que se adopte jamás se debe comprar jamás y ahora puedo decir varios motivos que tú ya de hecho has apuntado pero la adopción sin duda es la única posibilidad que nosotros contemplamos para esta fecha y eso además también ya que hablamos de los pequeños de la casa aporta un plus de concienciación en el niño o en la niña cuando tú le enseñas que hay animales que no han tenido la suerte de tener una casa que han sido maltratados o abandonados por otras personas y eso pues ya quieras que no va creando en el niño o en la niña pues una perspectiva de lo que son los animales desde bien temprano con respecto a la compra o sea porque aconsejamos la adopción aparte de todo esto que he dicho y radicalmente estamos en contra de la adquisición de animales en tiendas en criaderos etcétera pues no solo por esto sino porque yo por ejemplo como abogada he podido ver de primera mano las consecuencias que conlleva aparte de haber visitado criaderos y tal muchos de ellos muchos la gran mayoría traen unos problemas de salud gravísimos bien lo llevan lo van arrastrando de por vida o bien acaban incluso falleciendo y esto es el cachorrito que compramos si nos vamos a lo que hay tras las cámaras por decirlo de alguna manera que son las madres las hembras que son utilizadas como mera fábrica de cachorros las condiciones en las que esos animales están son deplorables incluso en la gran mayoría de ocasiones ilegales las condiciones en las que se crían como tú bien dices hay unas mafias detrás de esto brutales yo por ejemplo he intentado localizar criaderos de personas que han tenido problemas de salud con el cachorrito después de comprarlo y era imposible localizarlo al fin y al cabo toda esta cadena de comercialización del animal desde que se cría hasta que se traslada a una tienda cosa que dentro de un año será ya ilegal precisamente ya dentro de un año mejor dicho en septiembre del año que viene ya no se podrán vender ni perros ni gatos ni hurones en las tiendas hasta que bueno llegas al consumidor final el animal por decirlo de alguna manera única y exclusivamente se centra en buscar el lucro cuando tú utilizas al animal para lucrarte lo que menos te importa es el bienestar del animal eso es así lo único que tú vas a priorizar es tener el máximo de beneficio entonces ahí el bienestar del animal queda en un segundo o último plano y desde luego que cuando ya lo has colocado te desentiendes eso luego vete tú a buscar de dónde se arrastra la enfermedad o los problemas que trae el animal y otra cuestión una vez vamos a estar bueno defendiendo y argumentando la cuestión de por qué no hacer un regalo de por qué no comprarlo y adoptarlo vamos a llegar imaginemos que se hace el regalo que está ya aquí en el caso de la Navidad en la familia en la casa o a partir del 6 de enero pues aparece el nuevo miembro de la familia ¿qué hacen? a partir de ese momento qué responsabilidad sobre todo no por plantear un estereotipo o un cliché llegar a las vacaciones y que aparezca en la carretera como en los anuncios ¿no? efectivamente bueno las obligaciones básicas que es que más que legales yo diría que de sentido común ¿no? que conlleva tener a otro ser vivo en casa un ser sintiente ya sea perro sea gato por ejemplo podemos hablar de las condiciones de habitabilidad en las que ese animal va a estar siempre debe estar en el hogar familiar nunca se va a poder tener en un patio ni atado en una azotea en un sótano en un cuarto eso está terminantemente prohibido lógicamente que los perros tienen la necesidad de salir con habitualidad una vez en la calle se ha hablado también mucho de la nueva ley en relación a dejarlos atados en la puerta del supermercado en fin los animales necesitan de una supervisión continua y de unas atenciones estamos hablando de atenciones además veterinarias de hecho también ha surgido bastante polémica en relación a la eutanasia ¿no? se ha hablado de cuando el propietario no pueda por circunstancias o económicamente atender veterinariamente a un animal se le podrá eutanasiar eso es totalmente ilegal se ha hablado mucho de eso y en la ley está tajantemente prohibido jamás se puede sacrificar a un animal ni por problemas de comportamiento ni porque no te venga bien económicamente o porque tengas que trasladarte a otra ciudad para darle el tratamiento que necesita negar el tratamiento veterinario a un animal que lo necesita podría estar considerado incluso un delito de maltrato animal así que bueno no quiero entrar aquí en palabras mayores pero definitivamente que tener un animal en casa conlleva toda esta serie de obligaciones hay que tratarle como uno más como decía antes y entre esa responsabilidad a lo mejor quizás más social y en estas fechas pues lógicamente por el hecho de utilizar la pirotermia como elemento festivo y de celebración pues también las mascotas sufren quizás no tanto la noche buena depende también de los sitios de la cultura como ahora la fiesta de fin de año y el año nuevo también me imagino y lo hacéis y lo hacen los distintos colectivos implicados en la defensa de los derechos de los animales ese llamamiento que hacéis habitualmente a la responsabilidad y ser conscientes de lo que puede provocar claro sí el llamamiento de hecho lo hacemos tanto a los ayuntamientos que deben controlar el uso de esta pirotecnia de los famosos petardos que es lo que está junto a mi casa es como una sinfonía ya continua todos los días como la ciudadanía para que haga un uso responsable lógicamente nosotros apelamos a que no se utilice como es lógico desde el punto de vista de PACMA ya no solo por efectivamente los animales que tenemos en casa los perros los gatos las aves sino también por las personas con alta sensibilidad las personas altamente sensibles los menores los ancianos lo sufren muchísimo y los síntomas los tienen todos en común ya hablemos de animales o hablemos de este tipo de colectivos vulnerables ataques de ansiedad de pánico incluso problemas auditivos y si hablamos de animales incluso la muerte y aquí también me gustaría incluir a la fauna urbana a las colonias felinas a las aves urbanas y otra serie de animales que viven con nosotros en las ciudades y que a los que les podría incluso provocar la muerte yo lo he visto he visto gatos que viven en una colonia controlada una colonia felina morir de un ataque al corazón por el miedo el pavor que les produce estos estruendos incluso si vamos paseando por la calle podríamos ver cómo salen despavoridos esto podría provocar un cruce en una carretera y un accidente en fin los perjuicios y las graves consecuencias que puede conllevar el uso de la pirotecnia son múltiples y nosotros pues ya digo apelamos a la ciudadanía para que haga un uso responsable y ético y sobre todo a los ayuntamientos para que controlen ya no solo el uso sino la venta porque muchas veces se hace también de manera ilegal entonces bueno aquí en Málaga por ejemplo donde yo estoy está prohibido sin embargo la policía aunque estamos hartas de llamar y de decir de denunciar que se está utilizando cuando esto está prohibido por ordenanza municipal como ocurre en muchísimos otros municipios la policía no acude el ayuntamiento no inspecciona no vigila no sanciona entonces bueno sobre el papel está muy bien esa prohibición pero si luego no se cumplen esa otra serie de obligaciones por parte de las corporaciones pues no sirve de nada así que bueno vamos entre todos a hacer un esfuerzo para que estas consecuencias negativas que comentamos pues no se produzcan Cristina y para cerrar y estamos en casi balance en estos últimos días del 2023 te pediría justamente eso la perspectiva de cara al 2024 con la aplicación de la legislación actualmente en vigor pero que va poco a poco instaurándose pues no es muy prometedora Natanael como decía antes bueno hasta dentro de un año el tema de la venta perdón hasta septiembre 2024 la prohibición de venta de perros gatos y drones no entrará en vigor pero si se podrán seguir vendiendo todos los demás animales acostumbrados a ver en las tiendas y esto ¿por qué? pues porque la grandísima la mayoría de la ley está pendiente de un desarrollo reglamentario está pendiente de una elaboración de un listado positivo está pendiente de tantas cosas que se han quedado cojas ambiguas pendientes de desarrollar ya sea por legislación autonómica como por legislación estatal que no se pueden aplicar el propio director general de los derechos de los animales pues ha reconocido en múltiples ocasiones como por ejemplo un tema también que ha preocupado mucho a la gente me tengo que sacar un seguro para tener el perro tengo que hacer un curso de formación el propio director general ha reconocido que esto no es aplicable porque no hay un desarrollo reglamentario y justo además de la casualidad que hace unos pocos días ha dimitido ha cesado en su cargo porque se le ha dado la instrucción de que este año los animales pues no adquieran protagonismo no den muchos problemas no hagan mucho ruido en el panorama político y esto quiere decir pues que no va a haber avances por mucho que me pese en esta materia entonces pues no pinta bien porque tenemos una ley que ya es escasa de por sí y que más aún lo va a seguir siendo mientras no se desarrolle reglamentariamente entonces pues pinta regular bueno pues muchas gracias Cristina García por estar vicepresidenta de PACMA por estar con nosotros esta mañana en Ángulo Abierto muchas gracias a vosotros por hablar de este tema tan importante bueno y cerramos cerramos el programa de hoy lo dejamos aquí mañana jueves vamos a tener bueno pues jornada especial programación especial en esta casa porque se retransmite el pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre último pleno del año de este 2023 quedaremos en Onda Cádiz nosotros estaremos los primeros minutos las primeras horas de la mañana para darle paso a ese pleno que comienza a las nueve y media de la mañana les esperamos les dejamos en las manos de los compañeros del Mirador hasta mañana ¡Gracias!